Yare yare No no, we got the whole water and the whole world Nothing in the real view Hola, soy Mokuz Interludio Unos días más tarde, Tierra del Rayo Pueblo escondido de las nubes Oficina Raikage Alrededor de la medianoche Oye, sé que hay montañas de papeleo Debido a las cosas que deben resolverse Pero aún así, es hora de llamar a este día Raikage Sama Dijo Darui mientras llevaba los documentos Recientemente firmados a la otra mesa Donde se apilaban los documentos Terminados para clasificarlos Los Kages, no solo el Raikage En particular, actualmente tienen Muchos papeles que deben completar ahora mismo Debido a las secuelas de la batalla Recientemente concluida contra el ejército de Moyo Sin embargo, mientras los otros Kages se lo tomaban con calma Desde sus respectivas oficinas en sus propias aldeas ocultas Raikage Ai parecía estar muy interesado en terminar los papeles que ya estaba a punto de pasar toda la noche Necesito resolver todos estos malditos trámites lo antes posible Porque hay cosas que debo hacer Cosas que he estado descuidando desde la conclusión de la cuarta guerra Y la batalla anterior de Uchiha Sasuke y Uzumaki Naruto me ha despertado para recordarme las cosas que tengo que hacer Dijo Raikage mientras estampaba un sello en otro papel ¿Te refieres a lo que discutiste con los otros Kages? ¿El equilibrio de poder entre las aldeas ocultas y las naciones elementales en su conjunto? Dijo Darui sin mirar al Raikage Realizando su tarea de ordenar los documentos terminados en su propia mesa No es necesario que lo menciones si ya lo sabes Pero, si puedo expresar mi propia opinión Dijo Darui mientras miraba seriamente al Raikage Al igual que lo que dijo Naruto en la cumbre de Kage cara a cara anterior Los Bijus eligieron ser sellados dentro de Naruto Eso fue por su propia voluntad Y Naruto entrenó todo este tiempo para que él sea un shinobi adecuado sin depender de él En el chakra y las habilidades de su Biju Y usándolo solo cuando la situación lo requiera Al igual que contra esos Otsutsukis Habrá problemas mayores que surgirán si impulsas la idea De redistribuir los Biju a las otras aldeas ocultas En primer lugar, los Biju se resentirán con la humanidad una vez más En segundo lugar, los otros Kages que favorecieron a Uzumaki y Naruto No estarán de acuerdo con tercero Incluso si los Biju se dividieran nuevamente en las aldeas Eso no nos dará la seguridad de que tendremos suficientes capacidades Para defendernos de un Otsutsuki usando sus poderes Y entre otros problemas que se me ocurren Uzumaki, Naruto y Uchiha Sasuke definitivamente no estarán a favor de eso Darui dijo seriamente mientras el Raikage lo escuchaba Si bien el equilibrio de poder realmente se estaba desplazando hacia Konoha en este momento Creo que es para mejor Especialmente con la amenaza de que todavía haya Otsutsukis alrededor Mientras Naruto y Sasuke usen su poder para proteger el mundo shinobi de los Otsutsukis Entonces eso no debería ser el problema Al menos, esa es mi propia opinión sobre el asunto Por supuesto, los que mencionaste estaban todos en mi mente, Darui Raikage respondió mientras dejaba de leer el documento actual en la mano En lo que estoy pensando es en el peor de los casos Un escenario similar al de Akatsukis Si alguna vez Konoha, o incluso solo Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke Decidieran gobernar el mundo por su cuenta, con todos sus poderes actuales Y habilidades, tienen la capacidad de hacerlo, en este momento, fácilmente De hecho, tenemos la amenaza de los Otsutsukis en este momento Pero, ¿y si ya no hubiera Otsutsukis? Raikage luego giró su silla, luego miró hacia afuera, observando la tranquila noche de su amada aldea No tengo nada en contra de Uzumaki Naruto Es un buen amigo de B Y en cuanto a Uchiha Sasuke, incluso en este momento, todavía no confío plenamente en él Pero fue uno de los factores que nos salvó del Atsukuyomi infinito Sin embargo, ya hemos pasado por guerras Hemos estado luchando con nuestras vidas incluso antes de darnos cuenta Y de repente, tenemos paz Una paz, a pesar de que luchamos y hacemos todo lo posible para lograrla Era una circunstancia extraña para nosotros, los Shinobi Vivíamos en una era con la mentalidad de la paz Es solo una preparación para otra guerra E incluso ahora, sigo teniendo la misma mentalidad Una paz frágil como esta, puede ser desechada fácilmente por un simple malentendido y perturbación Es por eso que, no puedes simplemente decirme que simplemente acepte esta paz que tenemos ahora Sin este molesto sentimiento dentro de mi Que debo prepárense para las contingencias Si alguna vez llega el momento en que debemos enfrentarnos a personajes como Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke Pero al hacerlo, ahora mismo, no eres tú el que posiblemente provocará ese malentendido y perturbación del que estás hablando Darui replicó con una expresión seria Punto 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 Raikage volvió su atención a Darui con una expresión seria No uno intimidante, sino más bien una mirada que desafiaba los ideales de alguien Aparte de eso, ¿qué pretende hacer entonces, Raikage Sama? Dijo Darui sin quitar la mirada del Kage ¿Cómo piensas implementar tu supuesto plan de contingencia contra Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke? Punto 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 El Raikage reflexionó al principio, pero Darui era su mano derecha de mayor confianza Dirá sus opiniones, pero nunca lo traicionará Ya tenemos el cañón de partículas chakra, con suficiente poder para volar la luna si es necesario Dijo Raikage Pero durante la producción del cañón de partículas chakra antes del incidente lunar Algo pasó por mi mente, si una máquina hecha por el hombre puede proporcionar una salida destructiva Que rivaliza con la de un Bihou Entonces, ¿qué pasa si creamos el mismo equipo que puede anular chakra de la misma manera que la capacidad de absorción de chakra de Rinnegan? Entonces hacerlo como algunos tipos de armadura que puede ser equipada por cualquier shinobi de Eden Cloud Haciéndolos adquirir casi inmunidad contra ninjutsu y genjutsu Mientras les permite usar su propio ninjutsu y genjutsu contra el shinobi opuesto Punto 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 Darui simplemente escuchó a Sukage Como si también se interesará en la intención de innovación de Sukage De hecho, según nuestra información, hace más o menos una década En la tierra de la primavera, anteriormente conocida como la tierra de la nieve El Kyuubi sellado dentro de Naruto fue retenido Aunque temporalmente, por la persona llamada Dotto Kazaana Durante el conflicto de herencia contra Koyuki Kazaana Raikage dijo con una pequeña sonrisa El equipo Kakashi de Konoha luchó contra Dotto Kazaana y sus hombres Todos ellos con la misma chakra armor con capacidad de anulación de ninjutsu y genjutsu Y les hizo pasar un momento difícil a pesar de que su equipo tenía el Sharingan y el Kyuubi Hasta donde recuerdo, después de ser derrotado durante esa batalla Dotto Kazaana estuvo encarcelado durante 10 años Y acaba de ser liberado por el gobierno de la tierra de la primavera A pesar de la renuencia de su actual Dainyo, Koyuki Kazaana Darui dijo mientras se cruzaba de brazos Sin embargo, fue etiquetado como persona non grata por dicho gobierno Despojándolo de su linaje real y, por lo tanto Quitándole las posibilidades de convertirse en el Dainyo de las tierras Debido a su pasado atentado contra la vida del actual Dainyo Así que ahora es un hombre sin su propio país Raikage le sonrió a Darui No me digas, tienes la intención de, Darui de repente conectó las piezas juntas, así es La aldea de la nube oculta lo asimilará sin que los otros Kages lo sepan Con el único propósito de recrear y mejorar aún más la misma tecnología Que usó contra Uzumaki Naruto y Uchi Asasuke en ese entonces Dijo Raikage con firme resolución Después de todo, podemos ser aliados Pero eso no significa que tengamos que informar de todo a la alianza Este es un asunto únicamente para proteger la aldea, no para encender las llamas de la guerra Pero si esta información peligrosa se filtrara, preguntó Darui con preocupación en sus ojos Yo personalmente estoy haciendo esto, por mi propia voluntad Dijo el Raikage con una expresión neutral No estoy haciendo esto como un Kage, sino como un shinobi individual Que solo quería proteger su aldea de posibles amenazas Esta decisión no afectará a la nube oculta Porque yo personalmente seré quien lo recoja y lo lleve Servir a mi para que el haga lo que necesito que haga Y tu eres la única persona a la que le he confiado esta información Porque te confío mi vida, Darui Raikage Sama, dijo Darui, sintiéndose en conflicto por la repentina revelación La razón por la que el Raikage estaba apurado por terminar sus deberes como Kage Era para poder dejar la nube oculta lo antes posible Para conseguir personalmente a Dotto Kazahana Exclamación de apertura punto 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 Exclamación de cierre Entonces, la ventana de cristal de la oficina Kage Se hizo anicos repentinamente de la nada Sorprendiendo a Darui y al Raikage Y de repente, sintieron dos presencias en la habitación Una presencia con la que ahora estaban tan familiarizados Una de esas presencias desconocidas pero familiares Luego realizó un catón Lanzando un jutsu de fuego ofensivo hacia Darui Mientras que la otra presencia cargó directamente hacia el Raikage Darui usó un jutsu de liberación de rayos para disipar el catón Luego sacó su espada para atacar al perpetrador Solo para encontrarse con la espada empuñada por su atacante Debido al contacto cercano Los dos terminaron mirándose a los ojos Y lo que dio Darui lo sorprendió mucho Sharingan Darui murmuró cuando vio que el ojo derecho de su atacante era un Sharingan Mientras que el ojo izquierdo estaba cubierto con un parche negro Por otro lado, Raikage activó su Lightning Armor Luego se enfrentó a su propio atacante Con la intención de noquear a su atacante con un solo lariat Pero para su sorpresa Su atacante de repente estaba vestido con una capa Hinchurik Y con propiedades similares a Burbujas Luego se encontró con su lariat de frente Boom! La colisión de Jutsus causó destrucción en la oficina Raikage El Raikage y Darui se reagruparon al otro lado de la ahora dañada oficina del Raikage Mientras que sus delincuentes también se reagruparon al otro lado de la habitación Sharingan y Kapabiju Darui una vez más murmuró con incredulidad Debido al humo que cubre su visión Todo lo que el Raikage puede ver son meras siluetas de sus atacantes Antes de que esos atacantes desaparezcan en la nada Basándonos en la silueta y los poderes que han usado Podemos suponer fácilmente que esos dos eran Uzumaki Naruto y Uchi Asasuke ¿Verdad? Dijo el Raikage mientras disipaba su Lightning Armor Después de sentir que sus atacantes ya no estaban cerca de la vecindad Si, o tal vez, es una trampa Con la intención de que pensemos que esos dos Eran Uzumaki Naruto y Uchi Asasuke Darui razonó su propia opinión Puedo sentir una fuerte sensación de Dejabu aquí Especial ya que esto fue casi una recreación exacta de la época En que también fuiste asesinado por otro poseer de Uzumaki Naruto Lo que desencadenó la misión de colaboración entre Konoha y Kumo En el castillo Ozuki de Kusagakure La prisión de sangre De cualquier manera, independientemente de quien haya hecho esto y sus intenciones Algo como esto nos dará motivos suficientes Para realizar lo que tenía la intención de hacer Dijo Raikage con una expresión seria Por ahora, los que nos atacaron son Uzumaki Naruto y Uchi Asasuke Que Konoha explique por qué hicieron esto y demuestre su inocencia Si Naruto y Sasuke realmente no estuvieron involucrados en esto De inmediato, Raikage-sama No, no inmediatamente Dijo el Raikage No conocemos la verdadera intención de este ataque Por lo tanto, debemos andar con cuidado Si bien este ataque probablemente no fue causado por Naruto y ese Uchiha Este ataque, sin embargo, nos obligaba a hacer algo Algo que desencadenaría hacer algo contra Konoha O podría ser empujar a nuestra aldea A hacer algo que nos haga tomar algunas decisiones estúpidas Que podrían generar problemas entre las naciones shinobi aliadas actualmente pacíficas Observaremos primero Y veremos que estos atacantes estarán al día en las próximas instancias Y realizarán lo que se necesita hacer más tarde No estaremos jugando en la palma de sus manos Maldita sea Dijo Darui con un suspiro Luego mostró una expresión seria Mientras miraba hacia la pared destruida de la oficina Raikage Por cierto, Raikage-sama ¿Y ahora qué, Darui? Tus papeles Se quemaron hasta quedar crujientes debido al ataque ¿Qué? Luego, Raikage miró frenéticamente a su alrededor Mientras el shinobi de la nube comenzaba a llegar después de escuchar el ataque repentino de antes Maldita sea Cambio de escena Punto 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 Kakashi entrecerró los ojos Mientras continuaba leyendo algunos informes relacionados con su trabajo Como el actual ocaje de Konoha Todavía está descansando en una de las salas VIP del Hospital General de Konoha Después de una fatiga grave Que experimentó durante la pelea contra los Utsutsukis hace unos días Pero aún así optó por realizar sus trámites con Shikamaru y el ayudante de Shizune Todavía deberías estar descansando, Kakashi-san Shizune dijo con una mirada de preocupación en su rostro Mientras clasificaba algunos otros documentos en una mesa separada Estoy bien Estoy casi completamente recuperado Después de todo Naruto y Sasuke fueron los que hicieron la mayor parte del trabajo pesado durante esa pelea Kakashi respondió con una rápida sonrisa Luego volvió a concentrarse en sus papeles Todavía tenemos mucho que discutir en este momento Pero podemos lidiar con eso más tarde Respondió Shikamaru mientras también estaba escribiendo algún tipo de informe en otra mesa separada Definitivamente habrá grandes ondas desencadenadas por la batalla contra Utsutsukis Con las que tendremos que lidiar tarde o temprano Especialmente en como el Raikage una vez más expresó sus sentimientos contra los Bijus dentro de Naruto Y el Rinnegan de Sasuke estando en Konoha durante el discusiones con los Kages justo después de la batalla anterior Así es Sin embargo, entiendo de donde viene el Raikage Kakashi respondió Si estoy en la misma posición que él en este momento También podría tener el mismo tipo de sentimiento que él Sin embargo, no tengo dudas de que sus opiniones cambiarían una vez que se encontrara cara a cara con un Otsutsuki real También lo sentí, ¿verdad, Shikamaru? Sí, eso me tomó totalmente con la guardia baja Verás, casi me da un ataque al corazón durante la repentina llegada de Kaguya a la aldea Su sola presencia es un plano completamente diferente, divino si me preguntas Su sola presencia podría hacer Six Pats Madara Se siente como un Hinchuriki ordinario Al menos, la mayoría de Konoha ya tiene una experiencia de primera mano Con respecto a los tipos de amenazas que Naruto y Sasuke enfrentaban para protegernos a todos Dijo Kakashi sin quitar los ojos de los documentos Así es Incluso en este momento, todavía puedo sentir esa presión abrumadora emitida por Otsutsuki Kaguya En sus pocos minutos de aparición aquí en nuestra aldea Solo recordarlo fue suficiente para hacerme estremecer de miedo Dijo Shizune mientras tragaba su saliva El trío luego se quedó en silencio por un momento Luego, Shikamaru, puede ser de mala educación preguntar Pero, estos documentos, Kakashi preguntó de repente Si, fueron algunas de las reformas administrativas propuestas por la ex reina Me refiero a la recién nombrada consejera administrativa de Konoha, Sara Rouran Shikamaru respondió con una expresión seria Ya lo revisé antes de entregártelo Y todo lo que puedo decir es Es realmente muy impresionante Impresionante incluso podría ser vender tampoco Dijo Kakashi con una expresión de sorpresa Construcción de carreteras pavimentadas Construcción de plantas de energía Establecimiento de tres torres de comunicación en el acantilado del monumento Okage Completo con planes como fuentes de financiación Y subcontratación de mano de obra durante la construcción Quiero decir, podríamos ser tácticos en el campo de batalla Shikamaru Así que todos que podamos proponer y construir con respecto al desarrollo de la aldea Siempre se tratará o siempre estará relacionado con los fondos Shinobi Y los preparativos de guerra Pero esto, esto era algo que nunca podríamos hacer A menos que nos concentráramos en estudiar esos campos específicamente Algo en lo que la reina Sara estaba tan interesada debido a que su madre La reina de Rouran antes que ella Le enseñó de forma práctica Sí Aparte del hecho de que puede acceder al Ryunyaku a voluntad Y usarlo de manera poco convencional Tal como lo hizo durante la batalla anterior contra los Utsutsukis Está trabajando muy duro desde entonces Mientras atiende personalmente las necesidades de la sacerdotisa De las necesidades de la tierra del demonio Shikamaru dijo con su habitual expresión seria Mientras ella está aquí debido a su manipulación involuntaria del continuo espacio-tiempo De hecho es un gran activo para Konoha Hablando de eso, ¿dónde está ahora? Como ella está trabajando sin parar Mientras tú descansas después de tu batalla contra los Utsutsukis Le di un día libre, dijo Shikamaru Sin embargo, espero que ella también esté aquí en el hospital Ya sea con Hinata para turnarse para cuidar a la aún inconsciente Naruto O para atender a la sacerdotisa de la tierra de los demonios ¿Te refieres a la sacerdotisa Shion? Esa sacerdotisa que, sí, puedo recordar vívidamente Interrogación de apertura punto 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 Interrogación de cierre Shizune inclinó la cabeza porque no podía entender la conversación mutua Entre Kakashi y Shikamaru con respecto a la sacerdotisa Shion ¿Lo que de ella? Bueno, algo sucedió en el pasado durante nuestra misión Durante el renacimiento de Moyo hace unos años Entre Naruto y la sacerdotisa Shion Dijo Shikamaru con una expresión difícil Algo pasó ¿Quieres decir? Shizune se sonrojó ligeramente cómicamente No tengas pensamientos sucios, Shizune No esperaba que fueras una pervertida de armario Kakashi le dio una sonrisa cómica e hizo que Shizune se sacudiera cómicamente Quiero decir, sucedieron muchas cosas Pero a pesar de sus diferencias iniciales Esos dos, Naruto y Shion Parecían convertirse en amigos cercanos Luego, al final de la misión Naruto sin querer le prometió a la sacerdotisa Shion Punto 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 Shizune colgó su boca con cómica incredulidad Aunque dudo que Naruto entendiera lo que significaba Incluso hasta ahora Shikamaru murmuró con una sonrisa exagerada Y ¿Permitiste que una de las actuales prometidas de Naruto Pasara tiempo con la sacerdotisa Shion Quien también siente algo por él Así como así Sin que ellos supieran todo esto? Shizune preguntó con una expresión difícil Bueno, llamado del deber Dijo Kakashi con una sonrisa traviesa La sacerdotisa Shion Además de ser una sacerdotisa de suma importancia También era la actual líder de la tierra de los demonios Básicamente una aliada política Así que tener a nuestro asesor administrativo Para atender personalmente sus necesidades Es lo mejor que podemos hacer al menos Dada la situación Y además, creo que esto será divertido Dijo mientras echaba un vistazo de reojo A la novela Icha Icha Que yacía al costado de sus montones de papeles Con una expresión cómica y pervertida Cambio de escena La ex reina de una ciudad civilizada perdida La reina Sara de Rouran Estaba junto a una de las ventanas De la habitación del hospital Donde descansaba la sacerdotisa Shion Todavía no había podido recuperar la conciencia Desde el día en que Naruto la llevó a Konoha Debido a las circunstancias actuales No es que fuera sorprendente Ya que lo mismo les sucedió a los demás aldeanos Cuando Otsutsuki Kaguya llegó a Konoha Los que estaban cerca de la vecindad A donde llegó Kaguya También terminaron casi asfixiados por tal presencia Y la mayoría de ellos todavía estaban inconscientes Hasta esta fecha también Y esos eran los tipos de seres Que Naruto necesitaba enfrentar regularmente Seres que harían que Mukade pareciera un shinobi ordinario Sara se dijo preocupada por su prometido Después de todo Sabía que también terminaría como la sacerdotisa Y esos aldeanos si se encontraba cerca de seres como Kaguya Debido a que casi perdió su fuerza por el miedo También durante la llegada de la mujer Otsutsuki A pesar de estar a unos pocos kilómetros de ella Luego miró hacia la sacerdotisa A un inconsciente que yacía en su cama de hospital Y a pesar de eso Elegiste pelear junto a él Dijo Sara en voz baja Como si hablara con la chica inconsciente frente a ella Después de ver como Naruto priorizó tu seguridad Cuando te envió aquí a Konoha durante esa batalla Y como te miraba con preocupación y cuidado Mientras me pedía que te cuidara Sentía algo feo dentro de mí Lo sé que Naruto era ese tipo de persona Pero aún así Para alguien tan hermoso como tú Estar en sus brazos Aparte de mí Me hizo sentir algo que nunca pensé que sentiría Nunca sentí tanto sentimiento con Hinata Porque llegamos a entendernos Pero aún así Es posible que no tenga idea de quién eres en realidad Aparte de ser una sacerdotisa Y la actual jefa de la tierra de los demonios Y qué tipo de relación que tienes con Naruto Si es que hay alguna Para empezar Pero verte en sus brazos Se siente doloroso Dentro de mí Uuuh La chica inconsciente comenzó a gruñir Una señal de que ahora estaba a punto de despertar Es por eso que estoy aquí Para atenderte personalmente Mientras aún estés en Konoha Quiero saber qué tipo de persona eres Sacerdotisa Shion de la tierra de los demonios Salto de página Uuuh La sacerdotisa de cabello rubio De la tierra de los demonios Shion Abrió suavemente los ojos Luego se despertó e inmediatamente Miró a su alrededor después De darse cuenta de que estaba en un lugar desconocido El lugar parecía una habitación privada Con sus paredes y cortinas revestidas de blanco Una habitación de hospital Murmuro Shion Sintió un ligero dolor de cabeza Mientras trataba de recordar la razón Por la que se encontraba en un lugar desconocido Solo para recordar los eventos previos A que perdiera el conocimiento Ahora puede recordar claramente Se desmayó debido a la abrumadora presión De un ser poderoso llamado Otsutsuki Kaguya Quien usó el regreso de Moryo Como su propio medio Para ejecutar su propio renacimiento Si no le falla la memoria Naruto Murmuró el nombre de la persona Con la que estaba justo antes de perder el conocimiento Con una voz llena de preocupación Por la persona muy querida para ella Buenos días Señorita Shion Una voz femenina la saludó Desde uno de los lados de la cama No te preocupes Todo está bien ahora La batalla contra Otsutsuki Kaguya Ha terminado ¿Qué pasa con Naruto? ¿Está bien? Shion continuó Inmediatamente concluyendo Que Naruto y sus amigos Fueron los que lucharon Contra la poderosa diosa Chakra Todavía está inconsciente debido a la tensión de la batalla Pero según los registros médicos recientes Ahora estaba físicamente bien Y todos esperábamos que se despertara La chica pelirroja respondió con una sonrisa Su tono era muy formal hacia Shion Por cierto Soy Sara La asesora administrativa de locaje Nombrada recientemente por Konoha Naruto te envió a Konoha Después de que Perdiste el conocimiento Y me pidió que te cuidara Ya veo Incluso en una situación tan peligrosa Naruto se aseguró primero de mi seguridad Shion se sonrió a sí misma Recordando como Naruto una vez más Le dio la determinación que necesitaba Para adquirir el poder de sellar amor Punto 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 Sara observó como la niña sonreía Al escuchar las circunstancias Que llevaron a la sacerdotisa A la situación actual Especialmente al mencionar cariñosamente El nombre de Naruto Mientras levantaba ligeramente una ceja Sin que Shion se diera cuenta Sara continuó entreteniendo A su invitado recién despertado ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas algo, sacerdotisa? Ah, no, estoy bien Y también, la forma en que hablaste Me pareció que también eres uno de los amigos De Naruto Así que por favor llámame Shion Dijo la sacerdotisa con una pequeña sonrisa No soy su amigo Soy su prometida Sara pensó dentro de su cabeza Muy bien, Shion De acuerdo con tus resultados médicos Acabas de perder el conocimiento Debido a una presión sufocante Durante tu batalla contra Morjo Pero por lo demás Estás físicamente bien Como eres el invitado de Konoha Y debido a la solicitud personal de Naruto Yo estoy aquí para brindarte lo que necesites No dudes en preguntarme lo que necesites Punto 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 Shion le dio a Sara un pequeño asentimiento Luego, después de reflexionar un poco Naruto todavía estaba inconsciente ¿Verdad? Shion preguntó con una expresión seria Si, respondió Sara de manera profesional ¿Puedo visitarlo? Eh, si, pero, ¿puedes llevarme con él, ahora mismo, señorita Sara? Realmente, realmente, quiero verlo Perdón por preguntar Pero, ¿puedo preguntar por qué? Punto 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 ¿Puedo verás? Naruto estaba exhausto durante la batalla anterior Solo aquellos que estaban cerca de él podían visitarlo Además, Yuga Hinata, la prometida de Naruto, también estaba con él Yuga Hinata, Shion murmuró para sí misma Entonces una razón más por la que necesito ir a donde está Naruto actualmente Necesito hablar con Yuga Hinata Razón de más por la que necesito preguntar por qué, señorita Shion Sara, esta vez, habló con severidad similar a la de su personaje de reina ¿Puedo preguntar por qué su tono cambió repentinamente, señorita Sara? Shion, esta vez, también habló de la misma manera que solía hacerlo durante conversaciones serias Durante su mandato como sacerdotisa y actual líder de la tierra de los demonios Como ciudadano de Konoha, defiendo el derecho de proteger a mis conciudadanos como yo lo considere Uzumaki Naruto y Yuga Hinata se encontraban actualmente en sus estados vulnerables Entonces, a menos que me digas correctamente la razón por la que necesitas ver tanto a Naruto como a Hinata Entonces no iremos a ningún lado Y pensé que estabas aquí porque Naruto te pidió que atendieras personalmente mis necesidades como invitado de Konoha Sí, eso es cierto Pero también tengo derecho a juzgar si su necesidad es imprescindible y debe ser provista todo el tiempo o no Por lo tanto, es por eso que elegí atender sus necesidades personalmente Mientras Sara y Shion se sonreían Si un extraño viera la situación desde su propia perspectiva Vería la sombra de un tigre y un león rugiendo uno contra el otro ¿Por qué me siento tan irritado con esta chica? Sara reflexionó dentro de sí misma Sé que no quiere hacer daño, pero aún así ¿Quién se cree que es para ver a Naruto en su situación actual y hablar con Hinata sobre su condición actual? ¿Quién se cree que es esta chica? Shion se dijo a sí misma Necesito ver a Naruto y hablar con Hinata, ahora mismo No quiero que la determinación que me dio Naruto vacile No quiero retrasar lo que quiero decir Y necesito expresar mis verdaderos sentimientos He estado en cama por quien sabe cuántos días ya Si bien Hinata ya se recuperó de su daño físico Todavía no se le permitió salir de su habitación Sin embargo, no es que la chica Yuga se quejara Ya que ahora puede moverse por la habitación Y ayudar a la enfermera a manejar las necesidades de Naruto Mientras aún estaba inconsciente Con Sara visitándolos dos o tres veces al día Ya que la ex reina ahora estaba ocupada actuando Deberes como asesor administrativo de Okage Y también atendiendo las necesidades de la sacerdotisa Sara Mientras la sacerdotisa también estaba inconsciente Después de un minuto Lo siento, no quise ser grosera Sacerdotisa Shion Sara le dio una pequeña sonrisa a la chica rubia Lo mismo aquí Haré lo mismo si estuviera en tu lugar Shion respondió torpemente a la chica pelirroja Solo quiero ver a Naruto lo antes posible Y hablar con Hinata sobre algunas cosas muy importantes Punto 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 Si decirte lo que necesitas saber Es el requisito para que yo los cumpla Entonces no tengo más remedio que decírtelo Porque ya no tengo ninguna razón Para ocultar estos sentimientos Punto 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 La ceja de Sara una vez más se movió ligeramente Como si ya supiera lo que Shion estaba a punto de decir Naruto es una persona importante para mi Te ahorraré todos los detalles Pero la razón por la que necesito ver a Naruto Es para decirle lo que realmente significa para mi Y también hablar con Hinata sobre su compromiso Ya que creo que mis sentimientos por él son los mismos Si no mayores que los de ella Mis sentimientos por él no perderán los de ella Así que no puedo dejar que se casen todavía No hasta que pueda probar mis verdaderos sentimientos por él Uh, Sara suspiró y luego se golpeó ligeramente la frente Lo sabía, ¿qué quieres decir? Nada Sara volvió a su habitual expresión profesional Sabía que desde la perspectiva de Shion Ella es solo una mera amiga de Naruto Y era con Hinata con quien él quería hablar sobre esto Ella es la segunda prometida de Naruto Pero eso aún no era de conocimiento público Así que se contuvo Si Shion necesitaba hablar con Hinata No puede decir nada en contra por ahora Y solo hablar en el momento adecuado Bien entonces Hinata es una buena amiga mía Así que puedo llevarte a su habitación Muchas gracias, señorita Sara Shion mostró una brillante sonrisa Diferente de las sonrisas que usó Durante todo el tiempo de su conversación Ahora sé cómo se sintió Hinata Cuando supo mis sentimientos por Naruto Sara sonrió débilmente Recordando cómo la chica Yuga le lloraba Mientras tenían una conversación sincera En la aldea oculta de los Arena ¿En verdad duele? Pero te equivocas en una cosa Me estás diciendo que tus sentimientos por él No perderán ante nadie Pero eso está mal Porque el hecho de que estoy aquí Ahora mismo Desafiando las mismas leyes del tiempo Y el espacio solo para estar con él No perderá ningún sentimiento que tengas por él Cambio de escena Hinata Ahora con su atuendo informal habitual Que solía usar incluso antes del incidente de la luna Acaba de volver a colocar el agua en el florero Situado en la mesa cerca de la cama de hospital de Naruto Luego se sentó en el borde de la mesa de Naruto Con una suave sonrisa en su rostro Según los hallazgos médicos Ahora está físicamente curado Su factor de curación es bastante alto Y puede curar fácilmente sus heridas físicas Más allá de la capacidad humana normal Hinata dijo mientras sostenía su mano derecha Sin embargo Fue tu mente la que estuvo muy estresada Y dañada durante esa batalla Apilar múltiples formas Mientras luchas contra poderosos Otsutsukis Simultáneamente requiere una gran cantidad de concentración Y apilar múltiples formas Solo durante largos periodos de tiempo Forzará la mente de cualquiera Con el riesgo de rompiendo la mente del usuario Si no se disipa correctamente Según Ino Ella no puede entrar en tu mente Debido a que tu Sik rechaza los Jutsus mentales de Ino Para que pueda ayudarte a recuperar tu paisaje mental dañado Pero dijo que estarás bien pronto Siempre y cuando puedas descansar un poco más Días Pero aún así No puedo evitar sentirme preocupada por ti Una lágrima solitaria cayó de los ojos de Hinata Rodando por sus mejillas Siempre luchando por el bien de todos los demás Hasta el punto de romper tu mente y tu cuerpo en el proceso Hinata luego acarició suavemente su cabello rubio Sé que estaré traicionando tus propios ideales al decir esto Pero solo quiero pasar mi vida contigo Una vida simple y pacífica Pasando tiempo juntos llenos de felicidad Con todas estas amenazas de Otsutsuki Siendo el Hinchuriki de todos los bijus Ahora con la ley del daño No puedo evitar sentirme así Dijo Inata Mientras sostenía la mano derecha de Naruto con ambas manos No tengo nada en contra de Sara De hecho Me alegro de que sea la primera a la que acepté como tu segunda prometida Es una persona maravillosa Pero aún así No sé cómo me sentiría si otra mujer entró en nuestras vidas Especialmente si esa mujer era alguien que los mismos daños nos habían impuesto Toc toc Las cavilaciones de Hinata fueron interrumpidas por un golpe en la puerta Inmediatamente se secó las lágrimas Luego se compuso Luego corrió ligeramente hacia la puerta Para que ella abriera y le diera la bienvenida a la persona Hola, Hinata La persona que llamó a la puerta Saludó a la chica Yuga con familiaridad Revelándose como la doctora Que parecía estar a cargo del monitoreo de la condición de Naruto La doctora vestía la bata blanca habitual que solían usar los médicos Sin embargo El de ella estaba abotonado Revelando ropa casual regular a la que el doctor parecía estar muy acostumbrado Bienvenido, Amaru-chan Hinata saludó a la doctora con su típica sonrisa habitual Las dos chicas luego se dirigieron hacia la cama de Naruto Me alegro de que estuvieras en Konoha exactamente en esta situación A pesar de ser un médico ambulante Debido a la batalla contra el ejército de Moryo Y la repentina aparición de Kaguya en Konoha La ayuda de un médico de renombre como tú es muy valiosa En realidad no Simplemente estoy en el lugar correcto en el momento correcto Amaru respondió con una pequeña sonrisa Ser médico, no un ninja médico Es mi propio sueño para honrar el trabajo de Shino-sensei Quiero que el mundo recuerde a Shino-sensei como un buen médico No como la persona que inició la guerra entre Ski-Country y Konoha Hace unos años Sé que ya sabías lo que sucedió ya que eres parte de esa misión, ¿verdad? Sí, Hinata le dio a Amaru una sonrisa triste Efectivamente, el médico que actualmente atendía a Naruto era Amaru, aprendiz de Shino El que instigó la guerra entre Konoha y Ski-Country hace unos años Su apariencia seguía siendo la misma Con una piel ligeramente bronceada pero ahora más sedosa Y cabello largo y rojo Aunque ahora más firme de lo que solía ser Sin embargo, todavía usa el mismo atuendo que solía usar durante la guerra del país Del cielo debajo de su bata blanca desabrochada Aunque sus pantalones cortos hasta la rodilla Ahora fueron reemplazados por una falda de jeans hasta la rodilla Estoy bastante sorprendida después de saber que también ayudaste a Tsunade-sama Y Sakura-san durante la operación del brazo izquierdo de Sasuke-san Dijo Hinata mientras Amaru revisaba los signos vitales de Naruto Como dijiste, puede ser que estés en el lugar correcto en el momento correcto Pero aún así, eso no cambia el hecho de que pudiste ayudarnos mucho solo por estar aquí Solo soy un médico que estaba realizando las tareas que le encomendaron No tiene nada de especial Amaru dijo con una sonrisa mientras enumeraba sus observaciones sobre la condición actual de Naruto ¿Qué hay de ti, Hinata? También has pasado por la misma batalla que Naruto, ¿verdad? ¿Estás seguro de que ya estás curado? Estoy bien Todavía puedo sentir algo de dolor aquí y allá, pero eso es normal para un shinobi Si todavía siente dolor en alguna parte, entonces todavía no se ha recuperado físicamente por completo Entonces, como médico, le sugiero que se abstenga de moverse demasiado Amaru dijo con una expresión un poco seria Eres la prometida de Naruto Y odiaría si desperdiciaras tu cuerpo siendo un shinobi Eres una mujer hermosa, Hinata Necesitas prepararte para ser una esposa maravillosa para Naruto Gracias por la preocupación, Amaru-chan Hinata respondió con una pequeña sonrisa Por lo menos, puedes pasar tu vida con él, junto con él Así que hazme un favor y sé una esposa apropiada para él, ¿de? Amaru dijo que, sin embargo, está sonriendo pero con una expresión visiblemente diferente a la de sus ojos No siempre hagas que termine así durante cada pelea, ¿de? Amaru-chan Hinata inclinó ligeramente la cabeza al ver esa expresión de la doctora Muy bien, los signos vitales de Naruto estaban bien Su mente se estaba recuperando mientras seguía durmiendo así Se despertará pronto, así que no te castigues demasiado, Hinata Amaru dijo con una sonrisa amistosa Es un tipo bastante solitario, especialmente si alguna vez lo deja solo por un segundo Así que asegúrate de estar siempre a su lado pase lo que pase Amaru murmuró esas palabras mientras recordaba algo del pasado Mientras miraba el rostro pacífico de Naruto Recordó algo hermoso pero doloroso que atesoraba en lo más profundo de ella Un abrazo íntimo y una conversación entre él y Naruto mientras caían unos cuantos Mil pies sobre el suelo desde la fortaleza voladora destruida del país del cielo Siempre estuve solo, ya ves Naruto murmuró impotente mientras Amaru lo abrazaba fuerte Pero cariñosamente durante su caída libre No dejaré que estés solo, siempre, me quedaré contigo Respondió Amaru mientras expresaba sus nuevos sentimientos Mientras apretaba aún más su abrazo al impotente Shinobi Amaru luego cerró los ojos Sacudiendo ligeramente la cabeza cuando estaba a punto de salir de la habitación del hospital Sin embargo, antes de que pudiera llegar a la puerta para irse, Naruto Una chica de pelo largo y rubio entró corriendo Seguida de una chica pelirroja que asintió levemente a Amaru y Hinata Antes de entrar en la habitación del hospital de Naruto Bienvenida de nuevo, Sara Hinata reconoció la apariencia de Sara Luego miró hacia la chica recién llegada que llegó con la ex reina Y esto es, perdón por irrumpir, Hinata, doctora Sara le dijo a la chica Yuga y a Amaru Esta persona es la sacerdotisa Shion, actual jefa de la tierra de los demonios A quien Naruto ayudó a derrotar a Morio en la pelea anterior Sacerdotisa Shion, Hinata murmuró el nombre El nombre de la sacerdotisa de la que su difunto primo, Neji Le habló durante su misión pasada en la tierra de los demonios Por lo tanto, ella ya sabía de ella, a pesar de no conocerla en persona Excepto ahora, específicamente por esa cosa específica que Shion le dijo a Naruto Cuando se acercaba el final de dicha misión justo después de volver a sellar a Morio en un volcán Shion luego miró hacia el inconsciente Naruto Luego caminó hacia la inconsciente rubia Shinobi con preocupación y afecto en su rostro Lamento haber irrumpido de repente, Hinata-san Shion luego miró hacia Lyuga con una expresión seria Mirándose a los ojos, entonces se dieron cuenta Casi nos veíamos idénticos, excepto por los ojos y el cabello cambiados de paleta Está bien, sacerdotisa Shion Hinata respondió con su sonrisa habitual Sin embargo, había muchas cosas en su cabeza en este momento Solo quería ver a Naruto lo antes posible Y tener una conversación seria contigo, Hinata-san La sacerdotisa Shion respondió de inmediato, sin perder tiempo Punto 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 Hinata inclinó la cabeza, optando por que continuara Sara simplemente cerró la puerta de la habitación del hospital a toda prisa Luego le hizo un gesto a Amaru para que se disculpara de inmediato Ya que el doctor ahora estaba repentinamente atrapado dentro de la habitación con ellos Sara lo hizo, porque tenía una idea de lo que estaba a punto de ocurrir Y no quiere que otros escuchen lo que podría pasar después Yo, Shion de la tierra de los demonios Estoy enamorada de Uzumaki Naruto de Konohagakure Dijo Shion con una expresión seria Es por eso que Yuuga Hinata, a pesar de ser su prometida actual No puede simplemente permitir que ustedes dos se casen Especialmente si Naruto aún no comprende mis verdaderos sentimientos Hinata, a pesar de la repentina declaración No reaccionó, ni siquiera se inmutó Al escuchar la declaración de Shion Sara, por otro lado, soltó un suspiro exagerado Mientras que Amaru, a pesar de que básicamente no estaba involucrada Por ahora, en la situación actual Puso una expresión difícil al escuchar algo que no debería haber No, 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 no